No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día Este amor me entiende, me creo que Pasó unos días, me apuesta en la cama Me siento, me siento, me siento Con la luz de su río, del baile que es que no va a dar No ves maldito esta herida, quemando herida, me apuesta en la cama Quítame un ventajón, que me ponga su sabor, las espinas de mi corazón Quítame un ventajón, mi caserita de nuevo Mi sabor ha sido químico, que un día sigue otro día El hijo del niño, mi caserita de nuevo Mi sabor ha sido químico, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día No sé qué pasa con este amor, sí successfully No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día ées de nuevo No sé qué pasa con este amor, que un día sigue otro día ¡Ah, te llevo! ¡Talme visto el río! ¡Muy bien, sin una hermana! ¡Un sabor, 속int變, un día se noticed no! ¡Aquí visto el río! ¡Muy bien, sin una hermana! ¡Un sabor, 속int ridícula! ¡Un día se unía!